Música Música Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle brillos Para vierte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada, para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco el ser divino Por traerte aquí a mi lado Te juro corazón que nunca soltaré Tu mano